En estos días de confinamiento hay mujeres que lo están pasando mal. Os recordamos que tenéis el 016 para ayudaros. A todos los vecinos os pedimos colaboración. Podéis buscar ayuda, hay recursos. No estás sola. Llama al 016. En el 012, en Castilla y León, se da un servicio de atención e información a la mujer. Ni una más, ni una menos. Gracias por ver el video.